Bueno, muy buenos días. El remanso del cacique tiene varias. En el sentido que es seguridad, los servicios, en cuestión de aseo, tenemos ahorita un inconveniente con Servi Generales, que no está recogiendo las basuras a tiempo y se presenta mucha proliferación de ratas. Adicionalmente a eso, la cultura ciudadana, que no sacamos la basura a tiempo, entonces se presenta para que sucedan estas cosas. Bueno, hay una problemática muy puntual con el tema de estupefacientes. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, ese tema acá en el remanso se ha visto muy complicado porque muchos propietarios o dueños de casa están arrendando a personas que llegan y no averiguan antecedentes de esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Llegan, pienso yo que son muchachos consumidores, pues toman esas casas y se nos ha vuelto el barrio muy inseguro. Se ha estado llamando a la policía, se llama infancia-adolescencia, creo que tenemos un caso particular, se pasó, entre comillas, creo, a bienestar familiar y no ha pasado nada. Los vecinos se quejan muchísimo porque por las noches estos niños, son niños porque son menores de edad o preadolescentes, no dejan dormir, llegan muchos chicos de otros lados y pues la situación se torna un poquito complicada. Entonces, sí me gustaría, por ejemplo, que si el bienestar familiar o infancia-adolescencia me están escuchando, me están viendo que por favor tenga, que digamos que se tomen medidas para evitar estas situaciones que yo pienso que cada día, si la alcaldía o el ente encargado no toma manos sobre el asunto, esto se nos va a complicar. Bueno, ¿hay alguna denuncia interpuesta por parte de la comunidad frente a este caso puntualmente? Bueno, una denuncia como tal no, pero sí se ha llamado, la primera vez que los llamamos se presentó infancia-adolescencia donde nos decían que efectivamente el caso lo iba a tomar bienestar familiar. Resulta que no ha pasado nada, o por lo menos a nosotros como Junta de Acción Comunal no se nos ha informado nada y este fin de semana nuevamente tenemos estos muchachitos haciendo escándalos, fumando y no pasa absolutamente nada. Llamé a infancia-adolescencia y ayer les dije que por favor se acercaran a ese sitio y pues estoy esperando que me llamen o me digan qué va a pasar con esos niños. Bueno, ¿cuál crees tú que sea el problema básicamente con estos menores de edad? Porque tenemos entendido que hay tutoría por parte de ellos y no se ven, o sea, hay como entre comillas una alcahuetería por decirlo coloquialmente. Pues yo no sé si exista la tutoría, perdón. El día que tuvimos el inconveniente sí efectivamente se presentó una señora diciendo que ella conocía a los muchachos pero hasta el momento ella decía que ya no se hacía cargo de ellos, que iba a estar pendiente pero que no se hacía cargo. Entonces como tal yo pienso que ese tema lo tiene que tomar bien estar familiar. ¿Cuál sería entonces el mensaje o la solicitud a las autoridades para este problema tan álgido en el remanso del cacique? Que estén más pendientes, que ya necesitamos que tomen medidas, que por ejemplo nosotros somos un sector donde hay mucho niño, entonces ¿qué ejemplo le estamos dando a los niños que van creciendo? Estamos creciendo en medio de la drogadicción. Entonces lo que intentamos es que los niños tengan una calidad de vida y obviamente estos muchachitos no son el mejor ejemplo. Adicionalmente son niños que son agresivos, nos pasó un caso en que se les llamó la atención con la policía, estos niños sacan machete, entonces nadie les puede decir nada, entonces ¿qué esperamos? Ese es el ejemplo que le vamos a dar a nuestra niñez. Entonces ¿qué pasa con la alcaldía? ¿Qué pasa con bienestar familiar? ¿Qué pasa con infancia y adolescencia? O nosotros como presidentes de Junta de Acción Comunal, ante estos casos ¿qué podemos hacer? Porque relativamente en esos casos a nosotros nos salen de las manos y lo único que podemos llamar son a los entes que se supone que tienen esa responsabilidad.